Y uno de los problemas no menos importantes y más delicados que tienen los productores agropecuarios de la zona central de nuestro país es la gran sequía que está reinando en estas regiones. También se refirió a este tema Luis Magliano, presidente de la Sociedad Rural de Jesús María. Todos los que han hecho cultivos de invierno están sufriendo la falta de lluvia que desde, si ustedes se recuerdan, en nuestra zona desde abril que no hay nada, absolutamente nada de ninguna lluvia y no se ve en los próximos días un evento que nos pueda solucionar. Esto va a atrasar, no solo que va en detrimento de los cultivos de invierno que hay pocos implantados, pero los hay, sino en el atraso en la siembra de maíz que si no hay una lluvia importante es difícil que se pueda realizar. Gracias. Gracias. Gracias.